Frenis ya está aquí después de tantos comentarios diciéndonos, les agradecemos por la espera, pero ya tenemos aquí el primer análisis de la nueva temporada de Villanos. Y como ya hicimos análisis del piloto, pues nos saltamos directamente al capítulo 2. Así que, ¡discútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Freni! Antes de empezar este video, queremos recordar que sí, Villanos es una gran serie con un grandioso equipo de artistas detrás que han hecho un excelente trabajo. Y como reconocimiento a ese trabajo y por el cariño que el fandom le tiene a la serie, es que hemos decidido hacer videos sobre ella. Sin embargo, tampoco queremos olvidar al otro grupo de excelentes artistas que hace dos años, y algunos ocasionalmente hasta la fecha, levantaron la voz debido a los casos de explotación laboral y falta de acreditación que ellos denunciaron públicamente. Esto es algo que lamentablemente sucede en muchos estudios de animación de Latinoamérica y el resto del mundo. Pero debido a que en el caso de Villanos en particular, los artistas decidieron no quedarse callados, nosotros queremos demostrarles apoyo al escucharlos y no ignorarlos. Vamos a estar recordándolo hasta que la situación se resuelva. Ahora sí, empieza el segundo capítulo y Villanos no nos defrauda respecto a todas las referencias y secretos que contiene. El primero es un poco obvio, pero los tres jóvenes que vemos grafiteando la casa embrujada tienen una similitud muy grande a Fred, Vilma y Shaggy de Scooby-Doo, con todo y que se van a meter a un lugar sospechoso y paranormal. Como castigo, tanto la casa como los fantasmas asustan a los chicos para que dejen de molestar. Sin embargo, si se fijan bien, no los dejan ir a todos a salvo, pues un hoyo en la tierra se abre y se traga a Fred. De él no sabemos casi nada en el resto del episodio, excepto en la última toma, en la que vemos que al parecer fue convertido en una pintura que a su vez hace referencia a la famosa obra de El Grito por Edvard Munch. Pero espérense, que eso no es todo lo que sabemos de este joven personaje. Para quienes ya estén familiarizados con el show, sabrán que a Ituriel y a su crew les gusta esconder pequeños secretos que varias veces llevan a páginas web o mensajes fuera de la caricatura. El caso más reconocido es el de PodemosBailar.com, una página web que si se meten ahora mismo pueden visitar. Originalmente sirvió para relatar las aventuras de un agente infiltrándose en la organización de Black Hat, pero ahora sirve para guardar algunos secretos y relatos que profundizan en la historia de trasfondo de la serie. A partir de que salió esta primera temporada, aparecieron cuatro apartados nuevos con información de varias cosas del show, pero por ahora solo daremos un vistazo del apartado de Fantasma. Aquí hay muchas cosas que revisaremos después, pero la que nos interesa ahorita es este póster de Desaparecido, en el que podemos observar que el chico secuestrado nunca volvió con su familia y que al parecer se llama Juan Federico Germán y tenía 15 años. No tenemos muy claro cómo es que este chico importará en la trama global de la serie o si lo hará, pero lo que sí es que este documento nos da otra pista, el logo que tiene en la esquina. Este aparece en varias partes del capítulo y pertenece a Peace, la organización directamente antagónica a la de Black Hat. A continuación vemos a varios de los fantasmas que aparecen en el episodio y cómo se enteran de que el superhéroe Bulldozer está planeando ir a demoler su casa. Entre estos personajes podemos ver varios que son referencias a otras cosas. Tenemos este calvito, que se asemeja mucho a Gasparín, otro fantasma animado que fue famoso hace unos años. Luego está Larry, que posee a otros objetos y tiene una muñeca muy similar a la de Annabelle. Y finalmente está esta otra encapuchada que hace referencia a Caperucita Roja, aunque eso es más aparente en su retrato. Así pasa el intro y en medio de la estática podemos ver otro vistazo más al lore de la serie. Por un cuadro alcanzamos a ver esta imagen, que si la volteamos y espejeamos podemos leer. Ahora, la cosa es que de hecho hay otros dos pedazos de este documento aparte de este, uno en el capítulo 6 y otro escondido en PodemosBailar.com, por lo que nos meteremos de lleno en lo que implica todo esto hasta el análisis del episodio 6. Regresando a la trama del episodio, vemos a nuestros villanos enfrentarse al héroe Ringworm, cómo lo derrotan y cómo Black Hat los regresa a todos a la base. Lo interesante de esto es ver justamente todo el poder del jefecito chulo. Es claro que tiene habilidades que trascienden el espacio, al punto que puede moverse a través de él sin problema y presenciar cosas que están lejos de donde se encuentra. Todo esto para decir que el tipo genuinamente da miedo. Una vez están de regreso, Black Hat les da la nueva misión que vemos durante el resto del episodio. Aquí podemos alcanzar a ver algunos detalles de la hora del capítulo, Bulldozer. Parece ser que su nombre verdadero es algo como Rupert P. Bulber, que su brazo derecho es la bola de boliche conocida como Berry, algo que está tapando Fluke sobre qué es la sobra de algún lugar y que se supone no le teme a nada. Mientras ven imágenes del héroe, llegamos a apreciar una en la que está relajándose junto a una explosión atómica. En eso llegamos a ver su esqueleto, y está padre ver el detalle de cómo partes de los huesos en su brazo derecho fueron reemplazadas por metal, que son justamente donde los dientes del oso que le mochó la mano encajó sus dientes. En la oficina de Black Hat vemos esta tableta del fondo, la cual parece ser una especie de dibujo primitivo de Black Hat. Esto apuntaría a la teoría de que el villano es un ser muy antiguo que ha perdurado a través de los años de maneras misteriosas y que esconde más secretos de los que nosotros sabemos. En todo este lío, un tipo todo hipster llegó a ser transportado a los cuarteles del villano junto a Fluke y los demás, con lo que se quedó a la merced de Black Hat. Aquí vemos otro detalle muy importante del villano y de su organización en general, y es que las fotos y otros intentos de registrar lo que pasa inmediatamente se corrompen por un extraño fenómeno. Esto es algo que ya se había descrito antes, aunque no dentro del show en sí. Más bien, es algo que se relató nuevamente en PodemosBailar.com, donde se explicó cómo es que un joven llamado Aldo Maldonado llegó a entrar en contacto con la secta de la Doctrina del Sombrero, la cual le reine culto a Black Hat, y poco a poco fue perdiendo su cordura. En un momento durante su historia, el joven habla sobre cómo intentó tomar fotos y grabaciones de lo que ocurriría en el culto, pero todos los archivos salieron en negro o sin sonido, que es exactamente lo mismo que ocurre con el hipster. Una vez los villanos llegan a las afueras de la casa embrujada, vemos un anuncio que dice cómo es que Bulldozer va a ir a demoler la propiedad. Lo que importa de esto es que podemos apreciar claramente la marca de Peace, indicando cómo es que el héroe trabaja bajo esta organización. Esto lo llegamos a ver también más tarde en el personaje en sí, que trae el logo puesto en el reverso de su chaqueta. Una vez enfrente de la casa embrujada, Demencia le roba su cartera a Fluke, algo que se la pasa haciendo todo el capítulo. No obstante, es aquí que podemos apreciar cómo es que ésta tiene la misma imagen del avión roto que el doctor porta en su playera, lo cual relaciona el pasado del personaje como un piloto y su gusto por los aviones en general. Dentro de la casota, llegamos a ver varios cuadros de los fantasmas que la habitan. El primero aparece justo cuando entran, y vemos en él retratado a la chica fantasma con un sombrero posando junto a Enoch, el líder de la gente calabaza en Over the Garden Wall. Ambos personajes están relacionados a la muerte en ambas caricaturas, y aunque sea solo un cameo, está padre pensar que tal vez esta chica pasó por una aventura similar a la de Weird y Greg. El próximo retrato es el de la chica encapuchada todavía viva, que, como ya mencionamos, parece tener una fuerte alusión a caperucita roja con todo y su canasta. Luego sale una pintura de la fantasma con coletas mientras estaba viva rodeada de peluches. La próxima imagen es de Larry, el fantasma que tiene la habilidad de poseer a otros, donde podemos ver su gusto por las marionetas y lo oculto, con una versión del Necronomicon para niños en la mano, y un muñeco muy celerado de Saw a su lado. En eso conocemos formalmente a la casa, la cual tiene vida propia y se mueve a voluntad. El concepto en general de este personaje y edificio probablemente sea una referencia a la película animada The Monster House, en la que la titular Casa Embrujada tomó una apariencia muy similar a la del show. No solo eso, pues toda la idea de que el corazón de la casa sea la caldera también está tomado directamente de esa peli, solo que en esa sí logran destruirla. Siguiendo con el resto de los cuadros, poco después llegamos a ver otros tres. El primero es del fantasma que se parece a Gasparín, chocándolas con Fantasmin de un show más. Luego está una fantasma que no aparece en el capítulo, pero vemos retratada en otras partes cargando un gato blanco con ojos demoníacos, haciendo referencia al meme de Long Cat. Y finalmente está la fantasma con el antifaz para mimir echándose una siestita. El siguiente cuadro es el de este otro chico fantasma, en el cual parece que está vivo y trae puesto su disfraz de Halloween mientras pide dulces. Ahora, podemos notar que en esta toma también hay otros cuadros que no corresponden a ningún fantasma, pero espérenos tantito que ahorita hablamos de ellos. Antes de eso, pasemos por el resto de los cuadros de los niños. Vemos más tarde uno del chico con sombrero de papel cuando estaba vivo mientras pescaba, otro en el que Larry ya es fantasma, uno en el que la chica con sombrero sigue viva, dos en los que salen vivos dos de los fantasmas que no aparecen en el capítulo, otro del chico con el sombrero de papel ahora muerto, y el cuadro de otra de las fantasmas que no aparece en el episodio llorando en la lluvia con su gato. Estos son los que salen en el capítulo, pero también sabemos que hay arte para el cuadro de Emily, otro con la fantasma encapuchada, otro que hace la cara del villano de Scary Movie, y Marceline de la aventura, y uno más con otro chico antes de ser fantasma. Ok, y ahora sí, los cuatro cuadros misteriosos que faltan. En el primero, vemos una imagen en sepia de un hombre con una mujer posando, en un estilo mucho más realista que el resto de la serie. Luego lo vemos trabajando construyendo la casa embrujada, y en otro posando frente a ella. Finalmente, se encuentra la señora sola aparentemente en luto. Pero el misterio no acaba ahí, ya que cuando Demencia pasa, se toma selfies, con las cuales el flash de la cámara causa una reacción en los cuadros. Así, en la imagen donde la pareja construye la casa, el marido no está, y hay un sol completamente rojo. En la que están posando, está la mujer junto a la tumba de su esposo, y en la que está sola, ahora se encuentra con una apariencia fantasmagórica rodeada de los niños fantasma. Con estas y más dudas sobre los orígenes del lugar nos deja el capítulo. Pero aquí es donde se luce villanos, y nos trae más contexto a través de PodemosBailear.com. Primero, en el sitio web, encontramos el volumen 666 de un periódico que data a 1980, en el que se explica la historia de la mansión embrujada. Resulta que el lugar en realidad fue construido para hacer un orfanato, por la pareja de Dana Lindbergh y Angel House van der Rohe, quienes emigraron de Alemania a Cosmopolis en 1885, con el sueño de darle un hogar a niños que no lo tienen, pues esta pareja no puede concibir hijos ellos mismos. Sin embargo, a pesar de que terminaron el orfanato en 1890, Angel pronto falleció, seguido de Gordon Laferne, el cuidador que trabajaba con la pareja. Ambos fueron enterrados en el terreno de la propiedad, y se cuenta de cómo Dana perdió la cordura y desapareció poco después. Desde entonces, la gente de la zona ha intentado demoler la propiedad varias veces, pero nunca lo han logrado y se dice que quien se aventura adentro siempre vuelve traumatizado. Pero espérense, que eso no es todo. En la página web también encontramos capturas de pantalla de un blog llamado creepycharly.blogspot.com, otro sitio web al que pueden acceder ahora mismo si así lo desean. El blog trata sobre cómo una persona llamada Charlie documenta sus encuentros con lo paranormal, y a pesar de que hay varias entradas, solo nos interesan las que tienen que ver con una caja misteriosa y la del eclipse rojo. En las de la caja, Charlie muestra cómo compró unas fotos de la dark web que corresponden a la mansión del capítulo. La mayoría son de los retratos de los niños, excepto que en este caso se ven muchísimo más perturbadoras y creepy a lo que aparecen en el capítulo. Es posible que hayan cambiado desde lo que ocurrió en Bulldozer, pero también vemos probable que sea a causa del flash de la cámara, similar a cómo ocurrió con las pinturas de Dana y su esposo. Ese primer post fue publicado en junio del 2021, pero en julio, Charlie volvió a publicar del tema. Esta vez enseñó algunas fotos que encontró de la web en las que salen los fantasmas con la especial inclusión de Dana. También hay una foto de Bulldozer vagando por los bosques, lo cual nos indica que todo esto ocurre después del capítulo y que probablemente toda la experiencia le causó graves daños mentales al pobrecillo. Ahora, además de todo eso, hay otro post de julio que habla del eclipse rojo, un evento que según Charlie se ha registrado desde la prehistoria y ha servido como un presagio de que un terrible desastre natural está a punto de suceder. Además de eso, habla sobre cómo la gente que lo ha experimentado durante el evento ha escuchado gritos y voces provenientes del infierno. Todo esto es relevante porque Charlie habla de cómo el último eclipse rojo ocurrió en 1991, que coincidiría bien con la construcción del orfanato y aún más importante, la imagen donde sale el mismo eclipse. Para este punto en la historia, no está claro qué relevancia tiene el eclipse, pero lo que sí es claro es que, probablemente, fue lo que le dio propiedades sobrenaturales a la vivienda. Con toda esta información, nuestra teoría de cuál es la historia de todo esto es la siguiente. Dana y Engel emigraron y construyeron el orfanato por ahí de los noventas, con el fin de poder cuidar a los niños debido a que ellos no podían conseguir los suyos. Sin embargo, Engel y el cuidador de la propiedad pronto fallecieron, que bajo la influencia del eclipse rojo, causó que el alma del propietario se fusionara con la mansión y la del cuidador con los jardines. Con eso, Dana eventualmente pereció también, pero también afectada por el eclipse, se convirtió en un fantasma. Aquí viene la última pieza del rompecabezas, y es de hecho una que vemos en el capítulo. En esta parte, hay un cuadro en el que puro hueso de Billy y Mandy le traía el alma de uno de los niños a Dana. Fuera de la referencia, esto es una clara indicación de que la mansión embrujada en realidad se volvió en lo que siempre se suponía que fuera, un orfanato pero para niños fantasma. Los cuadros en sí soportan esta idea de que ninguno de los niños eran de ese lugar originalmente, ya que en varios se retratan en situaciones de alto peligro, probablemente poco tiempo antes de su muerte. No obstante, estamos hablando de villanos después de todo, por lo que también es probable que algunas de estas almas no hayan llegado de maneras tan inocentes. Después de todo, sabemos que el pequeño Fred fue secuestrado y hasta tiene su propio cuadro en la casa. Ay, hijo, sí es cierto, todavía falta terminar de analizar el resto del episodio. Pasamos a ver una escena en la que 505 intenta verse aterrador en el espejo, con lo que eventualmente vemos el reverso de este. Aquí podemos ver el código 48454C50. Esta es una referencia cuando ocurría un error grave en el sistema operativo de la comodora Amiga, en el que se mostraba una pantalla como esta. Cuando la causa del error era incierta, el código que se daba era 48454C50, que significa help escrito en caracteres hexadecimales. Un chiste recurrente en el capítulo es como Bulldozer dice varias veces que esto será más fácil que alguna otra cosa, solo para mostrar las complicaciones que ha tenido en su vida a causa de tener a Barry en su mano derecha. Fuera de las risas, lo padre de esto es que de alguna manera cuentan una historia alterna del héroe, en la que este quiere viajar a otro lugar, pero por complicaciones en el aeropuerto, parece ser que no le dejan. Sobre esta última parte, también vemos un póster de desaparecido de Aldo Maldonado, lo cual nos indicaría que este episodio toma lugar por lo menos después de 2015. Ese fue el año en el que el personaje se unió a la secta de Black Hat, pero como también hay algunas fotos en las que aparentemente se graduó en 2018, es posible que la historia también tome lugar por ahí de esas fechas. La parte en la que Demencia se encuentra en un pasillo con varias puertas que llevan la una a la otra, además de tener la referencia a Billy y Mandy, es una alusión a Scooby-Doo, en donde un chiste típico es como los personajes se corretean a través de varias puertas iguales como estas en lugares embrujados. Luego, vemos a Flug ver varios cuartos de la mansión, donde podemos encontrar varias otras referencias. Primero, vemos a una niñita rubia con un moñote tocando el violín, referenciando directamente a Coraje el perro cobarde, donde el protagonista canino en algún punto se encuentra con la misma criatura sobrenatural. Además de esa, vemos a dos fantasmas de unas niñas gemelas, que referencian a las hermanas Gray-D de The Shining, en donde son espíritus que acechan el hotel. En el flashback de Bulldozer podemos ver cómo salva a uno de los animales del bosque. Uno de ellos es un pequeño venado, pero no pudimos evitar notar su similitud con el Pokémon Deerling. Además, tiene un corazón en el costado, que podría ser una alusión a las Cutie Marks de My Little Pony. Finalmente, el capítulo termina con dos referencias obvias, pero que igual vale la pena mencionar. La primera es que Demencia se queda jugando Villanopoly con los niños fantasma, una clara referencia a Monopoly. Y segundo, en la escena post-créditos vemos a Bulldozer encontrarse con su peor pesadilla, los escandalosos, quienes de hecho tienen tecnología con el logo del sombrero de Black Hat. Por último, quisiéramos tratar el tema de los créditos. Primero, cuando se estrenó la temporada nos llegaron mensajes de fans diciendo que en la nueva versión del piloto, en HBO Max, habían actualizado los créditos, finalmente reconociendo el trabajo de aquellos artistas que se quejaron en su momento. Lo cual nos alegró porque parecía que el estudio aprendió de sus errores y estaba corrigiendo sus acciones. Pero todo esto fue una gran mentira que se empezó a propagar entre algunos fans, ya que si comparamos los créditos del piloto en YouTube y los de HBO Max, podremos ver que son exactamente los mismos. Así que no, no se cambiaron los créditos y todavía hasta la fecha siguen sin darle los créditos a los artistas que trabajaron ahí. Dicho eso, los créditos de los siguientes episodios sí que parece que incluyen a más personas y cargos que los que hicieron en su momento con el piloto. Así que, dándoles el beneficio de la duda, parece que debido a lo que pasó con el piloto, el estudio estaría más interesado en acreditar correctamente a sus artistas. Aunque por el momento se sabe de una persona que trabajó en la preproducción de estos episodios y no recibió sus créditos. Esta persona era parte del equipo de artistas que se quejaron con lo del piloto, solo que se quedó un poco más de tiempo en el estudio y por eso participó en la preproducción de esta temporada, específicamente en el diseño de dos personajes, uno que aparece en este episodio y otro que aparece después, pero lamentablemente no recibió créditos por su participación en la creación de esos personajes. Y bueno, Félix, hasta aquí vamos a dejar el análisis del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, si ya conocían esas curiosidades y qué opinan de nuestras teorías. En lo que sacamos los siguientes análisis, aquí en la cara del juego les dejamos nuestro video hablando de la historia en Instagram de Penumbra y Mishith. O si ya vieron ese video, acá en la cara de él les dejamos uno donde hablamos sobre los episodios perdidos de villanos. Félix, muchísimas gracias, quedan a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.